Bienvenidos al Máster en Inteligencia Artificial y Derecho Digital, auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi nombre es Susana Navas, soy la decana de la Facultad y me hace mucha ilusión presentaros de forma general este Máster. Nosotros vamos a tratar en este Máster temas tales como la inteligencia artificial, que va a ser el puntal, trabajando el reglamento, pero también otros aspectos como la protección de datos, la ciberseguridad, la blockchain, las criptomonedas, los vehículos autónomos y tantos otros que no quiero desvelar para que los descubráis cuando curséis el Máster. De la mano de expertos académicos y docentes, pero también de prácticos del Derecho y de tecnólogos, os vamos a acercar a una formación académica que va a ser cada vez más demandada en el mundo empresarial y profesional. El Máster en Inteligencia Artificial y Derecho Digital ofrece una metodología pedagógica cuidadosamente diseñada para abordar de manera integral los desafíos jurídicos derivados de la era digital. Dirigido por un cuerpo docente de reconocido prestigio nacional e internacional, nuestro Máster enfatiza la aplicación práctica de conocimientos a través de estudios de caso y de simulaciones de escenarios jurídicos. Estas actividades didácticas muestran cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden ser utilizadas de manera efectiva y ética en diversos contextos, preparando a nuestros estudiantes no sólo para manejar tecnologías avanzadas, sino también para enfrentar los retos interdisciplinarios de los entornos legales contemporáneos. Este enfoque práctico se complementa con sesiones de análisis teórico y de discusión que profundizan en temas clave y permiten una interacción significativa con nuestros expertos, fomentando un entendimiento crítico de las cuestiones éticas y regulatorias. Los materiales y recursos didácticos han sido diseñados específicamente por nuestro profesorado, enriquecen y amplían el proceso de aprendizaje y garantizan una comprensión profunda de cada tema tratado. La excelencia de nuestro Máster se refleja pues en la preparación de profesionales con un perfil holístico que combinan competencias técnicas avanzadas con un conocimiento exhaustivo de los aspectos legales y éticos, en definitiva equipados para liderar e innovar en el ámbito del derecho digital y de la inteligencia artificial. Este Máster se centra en los tres pilares clave de la era digital, la tecnología de la información, el derecho digital y la inteligencia artificial. ¿A qué salidas profesionales podrás optar gracias a este Máster? Pues trabajar en el ámbito de la consultoría y abogacía digital con especialización en inteligencia artificial y protección de datos, propiedad intelectual, comercio electrónico, economía digital y colaborativa y criptomonedas. Podrás ejercer como delegada o delegado de protección de datos especializados en los tratamientos de datos basados en inteligencia artificial. También podrás realizar auditorías en protección de datos en tratamientos donde se aplica inteligencia artificial, así como las auditorías y evaluaciones de impactos específicos que exige el reglamento de IA. También podrás trabajar en una empresa o organización en la que se traten grandes cantidades de datos, personales de clientes, proveedores, pacientes u otros empleados. Podrás realizar asesoría jurídica de startups, smart cities o empresas orientadas al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y estas entre muchas otras salidas profesionales en las que la inteligencia artificial es un factor sustancial. Nos encontramos en un momento en el que existe una carrera no escrita para subirse al tren de la inteligencia artificial, donde todas las empresas van a incorporar herramientas de inteligencia artificial en pro de la innovación. Es una realidad, la inteligencia artificial está transformando roles, automatizando tareas rutinarias, permitiendo que podamos enfocarnos en trabajos más estratégicos, donde podamos aportar un valor diferencial y ser más asertivos en nuestras tareas. Por eso, es más importante que nunca formarse en estas tecnologías emergentes y aprender el modo más eficaz de integrarlas en nuestra práctica diaria. Apúntate a este máster, porque es una oportunidad única para destacar en tu carrera profesional y prepararte para ser el profesional del mañana. No hay que olvidar que el trabajo del futuro será liderado por aquellos que sepan aprovechar estas y otras herramientas tecnológicas que están por venir. Gracias. 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 Gracias.